La jefa, si, la jefa llama a los nominados para darles mucha información Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Pues la jefa acaba de llamar a los tres nominados que son Poncho, Sergio y obviamente Jorge Para decirles que van a disfrutar de la última prueba del sobre dorado No tiene ya mucha validez el sobre, solamente que Jorge pase a la final Ahí si tendría validez porque si no, no tiene nada que hacer un sobre dorado ya La verdad, las cosas como son, o a menos de que tenga inmunidad también No creo que la tenga, la verdad, yo siento que sería otra vez el poder con dispositivo Y lo único que le ayudaría pues sería para... no, no, no es cierto, ya no le serviría para nada Bueno, dependiendo, es que si puede servir si se queda Si no se queda pues no sirve de nada su sobre y no sabemos quien lo vaya a ganar Puede que lo gane Sergio, pero es que es más inútil todavía si lo gana un infierno ¿De qué servía el sobre de Nicola? Para nada O sea, no servía para nada Y les dije, no sirve para nada ya el sobre sea el poder que sea Porque le iba a dar a Barbie y obviamente a Jorge ¿De qué rayos le iba a servir el poder? No tenía sentido ya los sobres, no tienen sentido y jamás lo tendrán Y ahora depende del corcho Obviamente este si es de suerte Porque si no fuera de suerte, Barbie hubiera ganado la semana pasada Emilio no lo hubiera ganado Y así sucesivamente O sea que ya depende de ellos, de que le atinen Porque si está bien complicado que le atinen a ese corcho No crean que es tan sencillo Así que dime tú, ¿qué opinas al respecto? Recuerda suscribirte, compartir y darle like Nos veremos, chao chao ¡Gracias!